Ahora no podemos perder de vista la situación en estos momentos en Ecuador, usted lo sabe bien, ha sido muy delicada, las cifras de las víctimas de este terremoto van en aumento y el día de ayer hubo una réplica muy fuerte, la más fuerte que ha habido desde el de 7.8 grados Richter, hasta este momento en el último reporte la Fiscalía General informó que pues hay 525 muertos, 4.605 heridos y 107 desaparecidos. Para aumentar la tensión, como le digo, esta réplica de 6.1 grados se registró en plena madrugada justamente de ayer para hoy, generando un pánico entre todos los ecuatorianos, afortunadamente pues con esta réplica no se reportaron más daños, pues prácticamente toda la zona está ya destruida. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.